Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Mel Paraboya en Corea del Sur ahora mismo nos estamos yendo a un lugar muy muy lindo donde se pueden ver los árboles como ya les dije que en cada estación en Corea del Sur hay cosas lindas para hacer y en este caso estamos en otoño entonces como ven hay muchas hojas caídas y queremos ver los árboles más lindos que están en las montañas así que nos vamos a ir a ese lugar hoy tuvimos que tomar el bus porque el metro no se va hasta el lugar que nosotros queremos ir, al menos no va directo obviamente el metro va solamente en las partes y este bus va hasta el lugar donde queremos ir que es el día que hoy es el día esta es la Universidad de Kimmyongden nosotros íbamos a venir acá para tomarnos fotos porque hay muchos árboles muy lindos pero al final decidimos irnos a otro lugar más lindo no sé si a ustedes les pasa pero yo al menos no estoy acostumbrada a viajar en el bus y me da ganas de vomitar en serio estoy súper mareada y falta muchísimo todavía ni la mitad no estamos lo que pasa es que este bus se da muchas vueltas caballero un barco dull e desde el revés lo que se da muchas veces mucha ¡Gracias! Miren el tráfico, por Dios Está llenísimo, no vamos a llegar nunca Por fin llegamos después de casi tres horas, y no solamente porque es lejos, sino porque había demasiado auto, Dios mío, nos quedamos atrapados El policía nos va a llevar para tomar el... no sé cómo se llama esto Yo amo los colores del otoño, es por eso que vinimos Miren los abuelos Como ven es un lugar así muy de naturaleza, montañas Por fin llegamos gente, Dios mío Pero no sé, yo estoy muy feliz porque amo estos lugares A mí me encanta, es lo que más me gusta de Corea, es lo que me hace recordar por qué me gusta Corea En serio Por favor, si ustedes saben cómo se llama este cable que va hacia arriba, yo no recuerdo, la verdad que sé, pero no recuerdo Pero bueno, les voy a estar diciendo Queibuika en coreano Miren es un lugar muy... Es muy diferente a lo que están acostumbrados a ver de mis videos Para mí es un lugar precioso Es como que otro mundo No saben lo alto que es esta parte Nosotros vamos a subir a la montaña por eso No sé, no sé, no sé No sé, pero no sé La gente que está esperando, Dios mío. La gente que está esperando, Dios mío. 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 Vamos a subir. No solo aquí. No solo aquí, sino hasta allá. Quién sabe dónde. He comprado nuestro ticket. Por suerte, la fila va pasando rápido. No queremos esperar demasiado Aparte tenemos un poco de miedo a las alturas nosotros dos Estamos como que muy nerviosos Se supone que si hacemos una parte Vamos a ganar algo Vamos a ver que tan bueno es mi esposo Ay me da ganar el torneo Mi voz me salió asquerosa Vamos a ver que tan bueno es mi esposo ¿Escuchan EXO? Yo si La verdad es que no va a llegar a ser No va a terminar Por fin estamos por llegar Ya nos subimos estoy muriendo de miedo Esta parte tiene que irse al más pie para poder subir ¡No! ¡Oh, no! ¿Simi a la vez? ¡Oh, no! Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a ver! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.